No lo veo. Ok, pero por aquí no hemos venido. Está por su cuenta. ¿Y es la mamá de Drake? ¿O de los hermanos Drake? Un gonde dragón. Parece ser del sudeste asiático. Genial. Ok. Hay que leer esto, a ver. Justo estaba mirando el último número. Mira estos. Brújula, reloj solar. Imagina estar perdido en alta mar. Y que estos instrumentos son lo único que separa la muerte de la salvación. Sí, es una locura. Ok amigos, luego en el capítulo anterior de haber terminado de una manera bastante épica, dándonos cuenta de que Sam nos engañó, ahora el juego ha tomado un ritmo bastante lento. Pero bastante, bastante lento, ¿eh? Una de estas habitaciones se va a poder abrir. Pero, ¿cuál? ¿Habrá otra escalera? ¿Está viendo para arriba el huevón? Ey. No, está muy alto. Por ahí no va a ser. Ey. El ducto de aire. Allá arriba. Ah, sí. Eso nos llevaría a la habitación que está debajo. No a mí. A ti. ¿Qué? Yo no entro ahí. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás bromeando? Si puedo hacerlo. Muy bien. Veamos cómo lo haces. Ah, perfecto. Tengo que entrar ahí. Pero, ¿cómo? Está demasiado alto. Yo soy muy pequeño. ¿Dónde estás? Ah, lo perdí. Es que está muy oscuro esto. Aquí está. Creo saber cómo subir. Ven acá. Ayúdame a mover esto. Muy bien. ¿Listo? Ups. ¿Es una Polaroid? Sí, déjame ver. Ah, todavía funciona. Sí, ven acá. ¿Qué tal una sonrisa? No la pierdas. Sacudir. Sí, para que pueda secarse rápido y veamos la imagen completa. Bueno, salimos bien, ¿verdad? Y con el mismo casco, a ver. Wow. ¿Y ahora qué hago? Voy de lado. A salgar al conducto, ¿no? Supongo. Ay, espero que este perro... ¡Uy, casi lo voto! Voy a votarlo, a ver. Ah, lo voté, hermano. Perdón. Oh, no. Dice demasiado ruido, ¿cierto? Que soy un poco tontito. Y acá hay otro perro más, ¿eh? Tal vez tenemos que votar a todos. Bueno, no soy seguro si son perros, pero parecen perros. Y si logramos votar todos... Quizás nos den un trofeo. Imagino que podemos usar estas armas como peldaños todavía, ¿no? Estuvo fácil, solo que tardé mucho en encontrar estas rejas del conducto de aire. Pero ya, llegamos. Aunque acá hay una luz misteriosa, tal vez puede ser una alarma. Mejor me agacho. Sí, sí, para no accionarla. Sí, sí, soy un niño bastante astuto. No hace falta que me lo digan. Y lo abrí. Listo. Y ahora vamos. Ah, tenemos que entrar a la habitación que está debajo. Porque ahí sí, ya es hora de que esté a los libros de mamá, ¿no? ¿Y qué habrá escrito la madre de Drake en ese libro? ¿Una llave? ¿Una llave? Oh, me parece que aquí ha estado alguien sumamente grave. Y aún no sé quiénes son ellos. ¿Serán los papás de Drake? Estoy muy seguro, ¿eh? Es que no estoy leyendo las notas. ¡Hay una llave! Bien. Entonces, ahora vamos a poder abrirle la puerta a nuestro hermano. Y espero que cuando estemos abriéndola... ¡Nadie por atrás aparezca a sorprenderme! No. Creo que no hay nadie. Bueno, aunque no he revisado muy bien qué digamos... Voy rápidamente, mira al fondo a ver qué hay... Oh, no. No había nada, ¿verdad? ¡Oh, oh! No, no. Nada por aquí. Nada por allá. Una nota más. No, no hay que oler. Efectivamente... No había nada. Y espero que esta llave... Abra todas las puertas, ¿eh? Pero muy despacio camina Drake. Esa llave funcionó. Pero igual... No veo por ningún lado una caja. Bueno, aquí hay una. ¿Encontraste algo? Es este. ¿Riquezas del paraíso? ¡Wow! Harry Avery. El atraco del Gansway. ¿Qué tienes ahí? Nunca había visto este. Tampoco yo. Pero es... Sí, sin duda es la letra de mamá. Arriba las manos. Despacio. Ey, ey, ey. No tiene que hacer eso. ¿Qué tiene ahí? Ey, ey, ey. Apúnteme a mí. Denme mi diario. Ah, bien, bien. Bien. Perdón, Nathan. ¿Y ahora qué? Ahora... Esperamos... A la policía. Oigan, no querrá lidiar con ese disgusto. ¡Alto! Es decir, arruinarle la vida a dos chicos, es... En serio, no quiero dispararles. Vamos, señora, no hubo daños. Ni heridos, ¿sí? Debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. Al menos déjelo ir. Lo traje para que viera las cosas de nuestra madre. Eso es todo, no tuvo nada que ver con esto. ¿Qué? Digo que la culpa es solo mía. No. ¿Su madre? ¿Qué cosas? Sí. Ese diario... Era de mamá. Son los hijos de Cassandra Morgan. Ah, ah... Ah, hola. Ay, por Dios. Podría haber disparado. Sí, y aún podría, así que... ¿Le importa? ¿Conocí a mamá? Trabajaba para mí. Como ya habrán notado, soy una coleccionista. Se quedó corta por lo que veo. ¿Y mamá era su traductora? Su madre... era la más brillante historiadora que vi en mi vida. Podríamos haber hecho tanto juntas. Pero su enfermedad... Perdonen. No. Está bien. Fue hace mucho tiempo. De sus descubrimientos... Este hubiera sido su máximo logro. Sig Parvish Magna. La grandeza de los humildes. El lema de Francis Drake. Sí, latín y figuras históricas. Eran las charlas durante la cena. Éramos una familia extraña. ¿Alguna vez les contó su teoría... ...sobre Sir Francis Drake y sus herederos? Francis Drake no tenía herederos. Es lo que dice la historia. Pero su madre y yo creíamos que sí. Ese viejo pirata y sus secretos... ...es una aventura más que debo dejar ir. Creo que hay mucho que debo dejar ir. Disculpen. Desvadíos de una anciana. Ten. Esto es tan tuyo como mío. ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedan terminar lo que ella inició. Entonces... ...nos deja ir, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. Pudieron entrar. Confío en que lograrán salir. Sí. Venga. Gracias. Perdón por el desorden. Bien, vamos, Nathan. Andando. ¿Está bien? ¡Oh, santo cielo! No, 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 no. ¡Ey! 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 ¿Sam? ¡Señora! ¡Es la policía! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Tenemos que hacer algo! Sí, tenemos que largarnos. No podemos dejarla aquí. No la podemos ayudar. Tenemos que correr. A ver si la policía nos ve aquí y nos... ¡Señora! ¡Nayton! ¡Hay que irnos! ¡Ahora! Fueron demasiadas emociones para el viejo ya corazón de la anciana. ¡Oh, mierda! ¡Ventana, ventana, ven! Bien, tú, revisa a Rita. Y tú, ven conmigo. Muy bien. ¿Qué pasa? Espera. Yo tengo que hacer todo lo posible para escapar del lugar. No quiero ir a la cárcel otra vez. ¡Mierda, madre! ¡Mierda! Cuidado. No hay noticias de los hombres. Sí. Me tengo. Solo salta. La chimenea. Vamos. Voy. Vamos. Ahí voy. Hola, señores oficiales. La puerta del frente parece disparada. Puerta del frente. Entendido. Cuidado. Agachar. Está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú ahí. No te muevas. ¡Corre! No. Ahora la policía viene por nosotros. Por aquí. Podemos perderlos. Lo bueno de esto es que la policía no nos va a disparar. No, no me agarren. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Sigue el esfuerzo! ¡Ya lo hice! Una presencia más. ¡Al suelo! ¡Las manos y la cabeza! Salta, Drake, por la puta madre. ¡Wow! Tengo que seguir a Sam, ¿eh? ¡Vete de maldición! ¡Nayton, por aquí! Te sigo, hermano. ¡Corre! ¡Mierda! ¡Estás corriendo! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Se están escapando! ¡Vuelva! ¡A la puerta principal! ¡La moto! ¡A la moto! ¡Ahora, vamos! ¡Muy bien! ¡Sujétate! Y logramos escapar. Pensé que no lo lograríamos. Estamos a salvo. Recobremos el aliento un segundo. ¿Sí? ¡Qué noche, ¿no? Es verdad. Esa anciana. ¡Ey! ¡Ey, escúchame! Eso no fue culpa nuestra. Porque esa señora... no estaba... bien. Mira, está bien sentirse mal. Pero no podíamos salvarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú volver a tu trabajo. No lo haremos. Claro. No, hablo en serio. ¿Qué vamos a hacer? No, no. Nos iremos tan lejos como nos sea posible, Nate. ¿Sí? ¿Y cuánto tardarán en hallarnos? No, creo que buscarán a Nathan y a Samuel Morgan. Sí, a nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, allá en la mansión, sabías tanto de todas esas cosas como esa pobre anciana. Mira, siempre sentí que en nuestro destino había algo grande, pero hasta esta noche no sabía qué significaba. Pero esto, el trabajo inconcluso de mamá, es nuestra oportunidad de nacer otra vez con nuevas identidades. ¿De qué estás hablando? Conozco gente, muy buenos falsificadores. Y nuestro nuevo nombre... Mamá pensaba que Francis Drake tenía herederos. ¿Quién dice que no? Es en serio, ¿cierto? Nathan, nacimos para esto. Y te prometo que tú y yo, juntos, llegaremos lejos. ¿Y qué dices? Nathan Drake. Después de eso, nada fue igual. Nos convertimos en exploradores, aventureros, pero más que nada ladrones. ¡Au! Perdón, no te muevas. Por un tiempo parecía que... o nos turnábamos para ir a la cárcel o íbamos a la cárcel juntos. ¿Y cuando lo perdí? ¿O cuando pensé que era así? No quisiste volver a hablar sobre él. Se podría decir. Y eso es todo. Ahora ya lo sabes. Contigo dudo que no haya nada más. Pero... es bastante. Quiero saber qué piensas. Pienso que tienes suerte de que te hallara cuando lo hice. Sí. Menos mal que no perdiste una pierna ni nada. Habría sido muy difícil sacarte de aquí. ¿Cómo hiciste para encontrarme? Oh, fue sencillo. Solo seguí el sonido de los disparos. No, ¿cómo llegaste? Hasta aquí. ¿Me copias, Ali? Hola, nena. ¿Cómo está? Ah, ya sabes. Algo maltrecho, pero con vida. Más de lo mismo. Ahora solo hay que rescatar al otro Drake. ¿Por qué? Nate te lo contará. Amigo, qué gusto oírte. No me lo perdería. ¿Qué pasó con Sam? Rafe lo tiene. Mierda. ¿Sabes dónde están? Ah, sí. Se dirigieron al norte de la isla. Encuentra un buen lugar para aterrizar. Cuando tenga a Sam, habrá que salir rápido de aquí. Ha entendido. Oye, ¿qué hay del tesoro? No, olvídalo. No hará falta. Pero Alcázar... No, no hay ningún Alcázar. Era todo mentira. ¿Qué espera? ¿La deuda? ¿El escape? Sí, Sam inventó todo. Qué tarado, ¿verdad? Te contaré todo en detalle cuando te vea. ¿Sí? Sí, no puedo esperar. Tengan cuidado ahí abajo. Nos conoces. ¿Trueque? Gracias. Claro. No, digo... Gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez casi no lo hago. Sí. Vamos. Hay que irse. Tiene buen culo, Elena, ¿eh? Entonces, ¿nos dirigimos a la parte norte de la isla? Sí, a New Devon. Es el hogar de los fundadores de Libertalia. En las buenas y en las malas, capítulo número 17. Hay que salvar a Sam antes de que la encuentre. Y así fue como pasamos de ser Nathan Morgan a Nate Drake. Eso lo explica todo. Y bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Y bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Como les dije, de pasar en un momento extremo y de darnos cuenta de la gran mentira de Sam. El juego tomó un ritmo bastante lento al recordar cuando seguíamos siendo niñatos. Pero a partir de ahora, creo que el juego no va a ser nada más que subir y subir en acción. Mientras nos acercamos al desenlace de esta campañaza. Así que hasta aquí vamos a dejar esto. No olviden que pueden compartir este video con sus amigos. Dejar sus comentarios aquí debajo. Y seguir apoyando con su like para más videos de Uncharted 4. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Y ya nos vemos. Hasta la próxima. Ahí arriba. Lo tomé de tus amigos en Shoreline. ¿Te deslizaste desde allá hasta aquí?